Quieres una aventura, quieres mi ba-ba-ba Ay, yeah, solo voy a darte y mucho menos mi amor Quieres una aventura, quieres mi ba-ba-ba Ay, yeah, solo voy a darte y mucho menos mi amor Quieres una aventura Tú me quieres, me quieres para ti Tú me quieres sin conocerme así Eso no te voy a creer a ti